Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Medita Conmigo. Yo soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Y el día de hoy tengo una meditación bellísima. La he preparado solo para esta sesión, solo para Medita Podcast. Es una meditación para Medita Podcast. Para Medita Conmigo es una meditación que no has escuchado en ningún otro lado y me llena de emoción y de felicidad poder compartírtela. El día de hoy vamos a hacer un mix perfecto entre nuestro compromiso del mes, que es escribir todos los días, y la última sesión de Medita Podcast, que es la meditación. Es una entrevista que le hago a Estela Redondo acerca de los cuencos, que por aquí está el mío. El día de hoy vamos a usar los cuencos para la meditación de Medita Conmigo y vamos a usar nuestro diario. Así que si lo tienes por ahí, tráete tu diario, tráete una pluma, tráete, si no tienes diario y no estás en el compromiso del mes, no pasa nada, tráete una hoja y una pluma. La idea es que escribamos, vamos a escribir poquito, pero vamos a hacer un ejercicio de escribir, de escritura, y también vamos a hacer un ejercicio de respiración con el cuenco. Si no has escuchado la entrevista con Estela Redondo y todo el poder de la meditación con cuencos y con música, te lo recomiendo un montón. Es una gran entrevista, no porque la hice yo, pero es una gran entrevista porque Estela es brillante, es una fuente de inspiración increíble. Es una mujer multiapasionada que mezcla Reiki con mindfulness, con cuencos, con música, con su voz que es hermosa, con todo este ámbito del sound healing y la sonoterapia. La verdad es que la entrevista me encantó. Te voy a dejar el link para que puedas escucharla. De verdad, de verdad, vale muchísimo la pena. Es la sesión 89. Acuérdate que puedes escucharla en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Puedes escucharla en mardelcerro.com y ahí estarán todas las notas de la sesión con los links al trabajo de Estela. Y bueno, vamos a hacer esta meditación que mezcla el compromiso del mes y la última sesión de Medita Podcast. Y recuerda que la meditación completa, bueno, la entrevista la puedes escuchar esta semana y la siguiente semana saldrá una meditación con cuencos guiada por Estela, con todo su equipo de cuencos y de sound healing. Así que te invito a escucharla la semana que entra el martes, la sesión número 90. Todavía no está, esto es un spoiler, pero saldrá una sesión bellísima que ha guiado ella con cuencos para que tengas acceso a una sesión así en tu celular, en tu móvil y puedas darle clic y escucharla donde sea que estés. Si hace clic contigo, de verdad es una sesión que te va a encantar. Si ya sabes algo de cuencos, estoy segura que conoces todo su poder. Si no sabes nada, te invito hoy a dejarte guiar, a escuchar la entrevista y descubrir a través de la práctica todo lo que hay en nosotros, vibrando con un cuenco, vibrando con este increíble instrumento y armonizándonos hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a empezar. Quiero que te sientes, busca un lugar cómodo donde sentarte. Si estás acostado, si estás viendo esto desde tu cama, está también bien. Solo recuerda doblar las rodillas y poner los pies en el piso para no quedarte dormido. Esto te puede ayudar a no quedarte dormido. Vamos a empezar como empezamos todas las meditaciones, tomando tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. ¿Cómo está tu cuerpo aquí y ahora? Observa sin juzgar. ¿Cómo están tus emociones aquí y ahora? Recuerda que no está bien ni está mal, solo es. ¿Cómo está tu mente aquí y ahora? Observa. Simplemente observa. Si estás en un lugar seguro y te sientes cómodo, te invito a cerrar tus ojos. Esto te ayudará a concentrarte si ya los tenías cerrado, es perfecto. Pon toda tu atención en tu respiración. Y quiero que traigas a tu mente un momento feliz, algo que te haga sonreír, alguien que te haga sonreír, una persona, tu mascota, tu pareja, un amigo, una situación en la oficina, una situación en la escuela, en casa. O sea, algo que te haga sonreír, algo que te haga sonreír y que sepas que eso siempre te traerá dicha, siempre te traerá felicidad. Déjate inundar por este sentimiento de alegría. Y observa tu cuerpo, observa que se siente llenarse por completo de alegría, de pies a cabeza y de cabeza a pies, estás completamente relajado y suelto, lleno, absolutamente lleno de alegría. Si fueras un jarrón, desbordarías alegría por la cabeza. Tu cabeza sería una fuente de alegría máxima. Observa cómo se siente, cómo se expande esta sensación de felicidad, de amor, de alegría. Siéntelo en tu cuerpo. Con esta emoción, quiero que pienses en una frase que te va a recordar esta sensación. Una frase que puedes usar en cualquier momento, pase lo que esté pasando y te regrese a esta alegría. Puede ser un mantra como la paz comienza conmigo, puede ser me entrego al universo que me guía y me sostiene. Puede ser gracias y agradeces la situación, gracias José, por ejemplo, gracias José por hacerme sentir alegre. Gracias universo por llenarme de alegría. La frase que quieras, no importa cuál sea, no importa si hace sentido o no, trae a tu mente esa frase que te hace sentir como estás en este momento. Impregna esta frase de esta sensación, de este sentimiento de alegría y de felicidad. Llénate. Llénate hasta el borde de esta emoción. Ya que tengas tu frase, te voy a pedir que la escribas, que abras tus ojos, tomes una pluma y la escribas en un papel. No en tu celular ni en tu comp, la escribas en un papel. La frase que sea, esa es para ti, nadie más la va a ver, a menos de que decidas compartírmela, nadie la va a ver. Puede ser la frase que tú más desees, escríbela en un papel o en tu diario, si tienes tu diario del compromiso del mes. Ya que la hayas escrito, pon tus manos sobre tus piernas y vuelve a cerrar tus ojos. Sigue respirando a tu ritmo. Vamos a cerrar con un ejercicio de respiración en el que te voy a guiar con el cuenco. Como ya escuchaste en la sesión 89 de Medita Podcast, el cuenco te ayuda a armonizar tu frecuencia. Definitivamente es mejor si estás en vivo. Sin embargo, este medio también nos ayuda a compartir estos increíbles instrumentos. Así que vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a guiar en el ejercicio de respiración. Y vas a respirar conmigo mientras escuchamos este hermoso cuenco. Cierra tus ojos y saca todo el aire que tengas en tu cuerpo. Sácalo todo hasta quedar completamente vacío. Inhala. Exhala y saca todo eso que tu cuerpo ya no quiere y no necesita. Al inhalar, estás inhalando toda esta vibración de armonía en tu cuerpo. Inhala. Exhala y saca todo lo que ya no quieres y no necesitas. Saca todo eso que te tiene preocupado, enojado. Y de nuevo inhala llenándote de alegría y de armonía con este cuenco. Inhala. Exhala. Exhala. Sácalo todo. Inhala de nuevo. Exhala. Y por último inhala. y exhala gracias universo por permitirnos tener esta conexión y poder escucharnos y poder estar meditando juntos tan lejos o tan cerca de donde estemos para cerrar vas a tomar tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago inhala exhala inhala exhala inhala exhala forma de cierre junta tus manos a la altura de tu pecho y repite conmigo namaste lentamente como si estuvieras dándote una caricia abre tus ojos y listo gracias por meditar el día de hoy conmigo gracias por acompañarme en esta sesión quédate con tu frase quédate con tu nuevo mantra hemos creado un nuevo mantra que nos ayudará a sentirnos felices y llenos de alegría cuéntame cómo sentiste el cuenco en la transmisión soy consciente de que de repente le da un poco más fuerte de repente un poco más suave intentaré practicar para que no haya ningún no para que no te brinque y para que no suene de repente tan intenso espero que te haya gustado y que hayas podido sentir la vibración del cuenco en ti compárteme tu frase me encantará ver tu papel escrito escríbelo a bueno si le tomas una foto y me arrobas como arroba mar del cerro me encantará verlo si quieres compartirlo en los comentarios de esta sesión en facebook también me encantará ver tu frase leerla en los comentarios también esa que la quieras escribir o le quieras tomar una foto y mandármela me encantará verla y podemos hacer una lista de frases positivas de frases de alegría que nos pueden ayudar a muchas más a inspirarnos y a seguir haciendo estos mantras algunos aquí dicen que su mantra fue enjoy each moment me encanta gracias Leti Paisa por compartir algunos dicen que lo hice muy rápido y por supuesto que en las siguientes sesiones podemos hacerlo más lento gracias a todos de verdad gracias por estar aquí gracias por compartir conmigo esta sesión gracias por acompañarme acuérdense escuchar la sesión 89 de Medita Podcast donde hablamos acerca de todo alrededor de los cuencos con Estela Redondo una maestra de meditación por cuencos gracias Elisita dice que se siente súper bien me encanta Sibi nos comparte su mantra gracias padre madre por este momento me encanta tu mantra muchas gracias por compartir gracias a todos de verdad gracias por todos sus mensajes por todo su amor gracias por estar aquí el día de hoy acuérdate también que está el curso de Mindfulness encontrando el placer en lo cotidiano que podrás accesar y empezar el día de hoy a regresarle esta alegría este amor esta dicha a vivir solo por vivir con diferentes tareas cotidianas te enseño te enseño a aplicar el Mindfulness en tu vida a traer el Mindfulness a ti no tú a ir al Mindfulness y dejar que la meditación se adapte a ti voy a dejar el link en las notas de la sesión por si te interesa saber más acerca del curso y más acerca del Mindfulness gracias de verdad por acompañarme que tengan una increíble día una bellísima día o tarde depende de donde estés y una fantástica semana gracias 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 por compartir conmigo tu tiempo y tu energía y tu meditación gracias de verdad por ser parte de este increíble proyecto les mando un abrazo a todos compartanme sus frases para poder hacer hacer esa lista muchas muchas gracias nos vemos el siguiente miércoles en una sesión más de Medita Conmigo chao